Cada casilla única está formada por nueve funcionarios, siendo seis propietarios, un presidente, dos secretarios, tres escrutadores, que son las personas que cuentan directamente los votos, y tres suplentes generales. La máxima autoridad de la casilla es el presidente. Entre sus funciones están organizar la instalación de la casilla, comprobar que las credenciales presentadas sean de los electores, revisar el dedo pulgar de cada elector para ver que no esté marcado con líquido indeleble, desprender del bloc la boleta y entregarla a los ciudadanos que pasarán a votar, y al final de la votación, junto con los otros funcionarios, abrir las urnas, sacar todos los votos y supervisar el conteo y registro de los mismos, supervisar el armado del paquete electoral y publicar los resultados, clausurar la casilla y organizar la entrega de los paquetes electorales a las instancias correspondientes. El presidente tiene en todo momento la autoridad para mantener el orden y buen desarrollo de la jornada, solicitando la intervención de otras autoridades, como las fuerzas de seguridad, cuando lo considere necesario. También están los secretarios. A ellos les corresponde al inicio de la jornada electoral, contar las boletas recibidas y registrar los resultados en el acta de la jornada electoral, registrar la presencia de los demás funcionarios y los representantes de partido y candidato independiente. Durante la jornada electoral y con auxilio de los escrutadores, verificar y registrar la credencial para votar contra la lista nominal. Marcar la credencial para votar. Tras la votación del elector, aplicarle en el dedo pulgar tinta indeleble. Registrar y describir en la hoja correspondiente los incidentes que ocurran. Al final de la votación, registrar el conteo de votos válidos y nulos. Contar y registrar las boletas restantes no usadas cancelándolas. Pedir a los representantes de partido su firma en las actas y armar junto con los demás funcionarios los paquetes electorales para su entrega. Los escrutadores tienen un papel muy importante. Se encargan, como su nombre lo indica, de contar al final de la votación el número de ciudadanos que votarán conforme a la lista nominal. Extraer de las urnas los votos emitidos, clasificarlos y contarlos según correspondan a cada cargo a elegir. Auxiliar en lo necesario a los otros funcionarios de casilla. En resumen, una casilla es el lugar donde los ciudadanos acuden a votar. El día de la elección está integrada por seis funcionarios con los cargos de presidente, secretarios y escrutadores. Y cada uno cumple con tareas específicas que van desde ser la autoridad máxima como el presidente, registrar información en las actas como los secretarios, contar y clasificar los votos o auxiliar al resto de los funcionarios para el buen desarrollo de la jornada electoral como los escrutadores. Pero de entre todos los actores, los más importantes y que determinan la razón de ser de las elecciones son los electores. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca